... Nosotros tenemos esta idea de hacer de que la cárcel sea cada vez menos cárcel. Y para eso tenemos que romper determinadas lógicas, hay que romper determinadas prácticas y para eso la familia es un elemento esencial. Porque cuando nosotros vamos a ver a la población penal y que es la más violenta, generalmente es la que tiene menos visitas o la que no recibe visitas. Entonces nosotros de alguna manera estamos tratando de generar actividades que impliquen la presencia de los afectos, de la familia, de los amigos, de aquel que de alguna manera pueda hacer que la persona que está privada de libertad sienta que no está preso. Que es una cosa muy difícil hacerlo. Pero bueno, la familia tiene esa cosa del afecto, del vínculo, del apoyo, de la contención, que siempre la persona que está privada de libertad le hace muy bien. Y bueno, nosotros tratamos de generar entonces actividades donde esté la familia, donde estén los chicos, que le cambia la lógica, que cambia la estética del lugar. ¿No es cierto? Digo, chicos corriendo, padres que están contentos, el encontrarse con la mujer, con el hijo, con el hermano, siempre es muy bueno. Simplemente lo que queremos hacer es diseñar o ejecutar en el contexto de encierro políticas de derechos humanos que sean exactamente igual o mejor, digo, no que sea lo mejor, pero al menos igual que la clase del gobierno nacional afuera. Y la verdad que para nosotros es un cambio muy importante, ya sea para la familia y para los chicos que realmente quieren una oportunidad de cambio y quieren, yo qué sé, tratar de incluirse a la sociedad y que no sean marginados. Yo creo que acá la familia se siente más conforme y como que ve un poco el cambio. Los chicos pueden divertirse, jugar. Se vea que hay gente adentro que quiere cambiar y que necesitamos de oportunidades. Pero bueno, yo creo que mediante estos eventos y estas actividades que se arman, yo creo que la gente incentiva, la gente que organiza esto incentiva a los internos y a la familia a que uno esté más tranquilo y bueno, a demostrar que hay una oportunidad de cambio. Sinceramente, yo no necesito lavar las medias a nadie ni nada. Vemos que hay un inicio como de un cambio. Esperemos que siga y bueno, que sea para mejor porque hoy por hoy estamos acá con gente de la calle, con gente de músicos y no sé, tenemos esta libertad de juntarnos diferentes penales y juntarnos para salir a hacer música, para hacer fútbol y bueno. Tengo la suerte de estar en un lugar bueno, en un pabellón bueno, tranquilo. Y bueno, sé que hay gente que por ahí no está en misma condición, pero de a poco una vez que va viendo el camino, que es hacer cosas bien, estudiar, trabajar o hacer, no sé, arte, música. Hoy en día se abre, hay esa apertura para la cultura, para el deporte, para el conocimiento, para la intelectualidad y eso hace que de alguna u otra manera nosotros florezcamos, es decir, saquemos nuestro talento. Porque nosotros, es decir, nos criamos en un lugar excluido, marginado, por eso nos construimos como delincuente y nos dimos cuenta, al menos yo me di cuenta que nadie nace delincuente. Es decir, la sociedad coercitivamente atrae al individuo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el individuo está, cuando llega al mundo, ya está dentro de un sistema que ya está incorporado y no puede hacer nada sino que someterse a las mismas condiciones iniciales del mismo. Lo que queremos decir, que el estudio no ha hecho muy bien, yo ya me recibo de licenciado en administración de empresa, he ingresado solamente con el primario, llevo 10 años y medio detenido y he terminado el secundario. Estoy estudiando dos carreras universitarias, en la facultad de filosofía y letra una económica, otra que ya me recibo de licenciado en administración, tengo la expectativa de salir en el 2015 ya con tres carreras universitarias, si Dios quiere, y si la voluntad me ayuda y cambiar el paradigma de mi vida. No solo mío, sino de mi familia y también ayudar al barrio de donde provengo, porque provengo de Fuertapache, no de detalle menor, antropológicamente sé lo que se vive ahí adentro, sé lo que es la exclusión, sé lo que es la marginación, sé lo que es la falta de oportunidades. Lo viví, no es que estoy hablando algo o haciendo ilusión o hablando metafóricamente, no, de ninguna manera, lo estoy hablando total y parcialmente, semánticamente, desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista que lo he vivido.